Monco Santa María y su orquesta El tema de Monco Fantas y su orquesta Con su ritmo sabroso Que le viene a deleitar Esperamos Que sea del agrado Esta rica charanga De mi tierra tropical Nosotros estaremos A la disposición del público Cumpliendo peticiones Al gusto de cada cual Cumpliendo peticiones Al gusto de cada cual Monco llegó a Lillor y a la luna Sin tantos cuentos ni hablar de la vida Monco llegó a Lillor y a la luna Sin tantos cuentos ni hablar de la vida Monco y su charanga Le invita a gozar Al gusto de cada cual Al gusto de cada cual Al gusto de cada cual Saludos de cada cual Un saludo de cada cual Justo de cada cual